Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la quinta parte de las redes vallesianas En el video anterior sobre este enfoque estuvimos viendo las propiedades de separación Estas propiedades servían sobre todo para hacer análisis de las redes vallesianas para ver si estaban bien construidas o no Estuvimos analizando una serie de tripletas en concreto estuvimos viendo la de cadena causal y la de causa común y dependiendo de si su nodo central, por así decirlo, de la tripleta pues el nodo central, si era conocido o no era conocido cómo afectaba la dependencia o independencia condicional de las otras dos vimos que en este caso, si se conocía este, este de aquí era independiente de este y este de este, si se conocía el del centro también hacía que estos dos extremos fueran independientes entre sí y lo que vamos a ver hoy es la del efecto común y lo que pasa con los descendientes de este elemento central de este nodo central en el cual, pues dos, los dos extremos x y z en este caso, pues son padres afectan al nodo central que era la y ¿de acuerdo? por eso se llama efecto común y qué pasa si, bueno, pues en este caso tiene descendientes o sea, tiene más nodos el nodo y y cómo afecta el conocer o no conocer el valor de esos descendientes a la independencia de x y z ¿de acuerdo? bien, en el caso del efecto común lo que tenemos es, como decía bueno, pues el nodo central es el efecto que es común a dos padres, en este caso dos causas x y z, siempre hablamos en este caso de causas y efectos porque como digo, cuando se estudió todo esto bueno, pues siempre se hablaba de redes causales en aquel momento más que de redes bayesianas pero bueno, en definitiva siempre hay que tener en cuenta de que bueno, pues no son puede que no sean causas y efectos siempre, sino que en definitiva x afecta ahí de alguna forma y z afecta ahí de alguna forma ¿de acuerdo? entonces, lo que tenemos que analizar ahora es si x y z son dependientes o independientes dependiendo precisamente de si se conoce el valor de y recordar que el hecho de que tenga el fondo blanco significa que era un valor desconocido o una variable oculta y que tenga el fondo en rojo significa que es una variable que conocemos ¿de acuerdo? es una evidencia al contrario de lo que ocurre con los otros dos que hemos visto el conocer el nodo central ¿vale? el nodo en este caso de y lo que hace es que x y z se vuelvan dependientes ¿de acuerdo? el desconocerlo pues en este caso bueno, pues lo que hace es que independiza a x de z como digo, es justo lo contrario de lo que hemos visto en los otros dos casos ¿de acuerdo? si nosotros no conocemos el valor que tiene y entonces x y z son independientes ¿de acuerdo? o sea, no se afectan uno al otro en cambio, si lo conocemos sí que se afectan uno al otro voy a intentar a ver si con un ejemplo se puede llegar a entender un poquito mejor ¿de acuerdo? imaginaros que en un momento dado nosotros lo que tenemos es solo mojado ¿de acuerdo? tenemos el hecho de que el suelo está mojado eso puede ser por dos causas porque ha llovido o porque se ha regado ¿vale? en un momento dado alguien ha regado el suelo eso serían para así decirlo las dos causas que puede tener el efecto el suelo está mojado ¿qué ocurre? si nosotros en un momento dado no sabemos si el suelo está mojado o no que es el caso este ¿vale? pues entonces el hecho de que llueva o el hecho de que por así decirlo alguien lo haya regado bueno, pues son independientes uno del otro no se afectan para nada de hecho como no sabemos si el suelo está mojado o no está mojado pues nosotros podemos calcular una serie de probabilidades bueno, pues la probabilidad de que el suelo esté mojado se haya llovido la probabilidad de que el suelo está mojado cuando alguien ha regado etcétera etcétera las probabilidades de que haya llovido las probabilidades de que se haya regado ¿no? ¿qué pasa? que si en un momento dado nosotros ya vemos la evidencia por así decirlo de que sí que efectivamente el suelo está mojado pues eso puede hacer en un momento dado que afecte a las probabilidades por así decirlo de uno y otro ¿vale? ¿cómo la afecta? bueno, pues imaginaros en un momento dado que descubrimos que el suelo está mojado eso es una evidencia ¿de acuerdo? bien si nosotros en un momento dado el suelo está mojado va a haber una probabilidad de que haya llovido y va a haber una probabilidad de que alguien haya regado imaginaos en un momento dado depende de cómo sea el día si está soleado si no está soleado y demás ¿no? imaginaos que en este caso las probabilidades a priori sin que nosotros veamos ninguna evidencia más son de que la probabilidad de que haya llovido son del 10% y la probabilidad de que alguien lo haya regado pues sea del 50% ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que en un momento dado llegamos nosotros y decimos vale, pues el cielo está muy nublado y realmente parece que va a llover o que ha llovido eso aumenta las probabilidades de que el suelo esté mojado cuando en un momento dado bueno, pues se ha llovido entonces ha llovido se ha mojado el suelo pero eso hace descender las probabilidades de que alguien lo haya regado porque no es normal que el suelo lo haya regado cuando en un momento dado parece que ha estado lloviendo entonces eso es lo que hace que la X y la Z empiecen a ser dependientes de la una o de la otra imaginaos por el contrario que las probabilidades de que haya llovido pues sean del 50% y de que alguien haya regado pues sean también del 50% siempre que hayamos visto o sea, siempre que está la evidencia de que el suelo está mojado lo mismo si ahora resulta que salimos a la calle y vemos un sol espléndido las probabilidades de que haya llovido disminuyen enormemente pero las que el suelo esté regado imaginaos que encima hace calor y demás pues aumentan es decir la nueva información no es información que está aquí sino es otra información en este caso si está soleado o no o si en un momento dado está por ejemplo hace calor o no eso puede influir sobre estas dos ¿de acuerdo? pero básicamente es por eso con esto lo que intento es hacer un ejemplo ¿vale? espero que se entienda con esto de que el hecho de que se conozca la variable que es el efecto puede hacer que estas dos sean dependientes es decir que la ECA no es que haya una dependencia directa pero sí que es una independencia de forma indirecta ¿de acuerdo? entonces X y Z se vuelven dependientes entre sí ¿de acuerdo? en cambio si no sabemos nada si ni siquiera sabemos si solo está mojado ¿vale? pues eso hace que X y Z en principio sean independientes ¿de acuerdo? no hay dependencias entre ellos ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que ya hemos visto el análisis de los tres casos como digo al contrario que los otros dos casos el conocer el nodo central por así decirlo de la tripleta hace que se vuelvan dependientes en vez de independientes como en los casos anteriores ahora lo que tenemos que analizar es el último caso que nos interesa y es si en este caso son X y Z son independientes cuando E no se conoce pero ¿qué pasa si en un momento dado no se conoce E pero sí se conoce alguno de los descendientes de E? eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿de acuerdo? bien aquí ya no estaríamos hablando de tripletas lo que pasa que sí que es un caso especial ¿por qué? porque como ya os podéis imaginar que por eso lo estamos estudiando el hecho de que sí se conozca alguno de los descendientes aquí es un descendiente directo pero podría ser cualquiera de los que si esto es un árbol por así decirlo un subárbol de la red vallesiana bueno pues el hecho de que alguno de sus descendientes se conozcan esta D en concreto ¿vale? hace que X y Z se vuelvan dependientes es decir no solamente X y Z se vuelvan dependientes cuando la Y justo el efecto directo es conocido sino cuando se conoce ese o cualquiera de sus descendientes ¿de acuerdo? entonces recopilando un poco recordad si son cadena causal o es causa común si se conoce la del medio lo que hace es separar es decir independizar a los extremos X y Z en el caso este en el caso de los efectos comunes ya sea con descendientes o sin descendientes en definitiva si se conoce el efecto común o cualquiera de sus descendientes hace que X y Z se vuelva dependiente y solamente en el caso de que no se conozca Y ni ninguno de sus descendientes hace que X y Z sean independientes ¿de acuerdo? todo esto que hemos visto hasta ahora nos lleva a lo que se llama el teorema de separación ¿vale? es el teorema que se suele aplicar como que dice como resumen de lo que hemos visto hasta ahora ¿qué es lo que nos dice el teorema de separación? pues que realmente una red bayesiana nos cuenta que como un grafo ¿qué es? bueno pues podemos determinar caminos entre dos variables ya no sean tripetas sino que sean dos variables dos nodos que están en la red bayesiana en cualquier posición bueno pues si el camino que hay entre ambas dos ¿de acuerdo? es es decir tenemos que analizar si esas variables son dependientes o independientes entre sí analizando ese camino ¿no? entonces un camino es dependiente si cada una de las tripletas de las que se compone son dependientes es decir para que en un momento dado dos variables sean dependientes ¿vale? tenemos que analizar todos los caminos posibles que hay entre esas dos variables ¿de acuerdo? entonces cogemos una variable cogemos la otra analizamos todos los caminos posibles que hay entre ambas dos y analizamos dentro de cada camino las tripletas o sea es decir analizamos los nodos de tres en tres ¿vale? de esa forma bueno aplicando lo que hemos visto hasta ahora bueno pues todas esas tripletas que hay en ese camino tienen que ser tienen que hacer que las variables sean dependientes es decir el nodo inicial bueno el nodo que estamos nosotros en un momento realizando junto con el resto de nodos que vamos realizando pues tienen que ser dependientes de esa forma si todos los caminos y todas las tripletas de esos caminos son dependientes entonces esas dos variables si son dependientes es decir hay algún tipo de dependencia entre esas dos variables es lógico es decir si ninguna por así decirlo no existe ninguna separación o sea si no existe ningún nodo por así decirlo que separe la tripleta o en definitiva dentro del camino que separe ambas variables pues se puede decir que hay algún tipo de dependencia ¿de acuerdo? es decir tienen que ser la dependencia por así decirlo tiene que propagarse a lo largo de todo el camino de las redes bayesianas para que esas dos variables sean dependientes si alguna tripleta de algún camino es independiente entonces esa tripleta bloquea la dependencia entre esas dos variables o sea bloquea la dependencia o sea por así decirlo al camino ¿vale? lo que hace es partirlo ¿vale? ese camino queda partido queda separado de forma que una parte del camino será independiente de la otra parte del camino entonces en ese caso ¿qué ocurre? pues que en ese caso ya no hay dependencia claro tenemos que analizar todos los caminos posibles porque en un momento dado no podemos afirmar nada solamente viendo la independencia de un camino ¿de acuerdo? y por último dos variables son independientes si todos los caminos entre ambas son independientes es decir lo que hemos visto lo que estaba diciendo ahora mismo es decir tenemos que analizar todos los caminos y si hay independencia si en algún momento alguna tripleta bloquea ese camino analizamos todos los caminos y si todos los caminos están bloqueados pues en ese caso se puede decir que esas dos variables son independientes ¿de acuerdo? entonces ese es el teorema de la deseparación como digo todo el tema este de la deseparación se utiliza para hacer análisis de las redes bayesianas ¿de acuerdo? bien no estoy profundizando mucho más de hecho iba a hacer un vídeo más con ejemplos de este tema pero no quiero profundizar mucho más porque realmente como digo esto es una herramienta que se usa para hacer análisis de las redes bayesianas y ver si las dependencias o independencias de sus variables están bien construidas o no hay autores que le dan mucha importancia hay autores que como digo no le dan ninguna importancia porque en realidad lo que hacen es que construyen la red bayesianas prueban si funciona y si no funciona pues de forma intuitiva o de algún tipo de forma pues van haciendo cambios si queréis ser más rigurosos tenéis que aplicar la deseparación y de esa forma os puede guiar la deseparación os puede guiar a mejores redes bayesianas pero también puede pasar que os estéis liando mucho con el tema este de la deseparación y demás y queriendo ser demasiado rigurosos y eso os provoque que bueno pues en definitiva a lo mejor resulta después de un montón de trabajo no consigáis una mejora en la red bayesianas y muchas veces otras personas que en un momento dado actúan de forma más intuitiva sin aplicar la deseparación pues consiguen mejores resultados simplemente con prueba y error ¿de acuerdo? actuando de forma intuitiva diciendo pues este no tiene que influir sobre este y este sobre este ¿no? entonces como digo es una herramienta más ya sí que os invito hay algo bueno pues hay algo de documentación por ahí por internet sobre estos temas incluso hay vídeos extensísimos sobre estos temas incluso en Castellana así que no me voy a a extender mucho más simplemente vamos a ver un vídeo más en el próximo vídeo vamos a ver un vídeo más sobre lo que se llama el manto de Markov que el manto de Markov es algo que por lo menos que sepáis de que va que lo que se hace es aplicar lo que hemos visto hasta ahora con la deseparación bueno pues ya a las redes a una red bayesiana más extensa ¿de acuerdo? y entonces bueno pues simplemente pues si os sale en algún bueno pues si estáis viendo vídeos o si estáis viendo documentación y os sale ese nombre que sepáis de que va ¿de acuerdo? pero bueno como digo tampoco tiene una importancia grandísima la hora luego de hacer inferencias con redes bayesianas es lo de siempre me gusta que participéis que colaboréis que dejéis vuestros comentarios puede ser que me equivoque como digo siempre yo dentro de cada vez bueno pues he leído cierta documentación hay autores que dan más importancia a unos algoritmos que a otros hay autores que son a lo mejor que tienen una metodología que a otros entonces puede ser que yo me esté equivocando en algo a lo mejor hay autores que me dirán pues la deseparación es una herramienta importantísima dentro de la red bayesiana bueno pues a lo mejor hay otros que me dirán no básicamente te puedes ahorrar estos vídeos ¿no? pero bueno yo como siempre por lo menos en un momento dado podéis encontrar por ahí por lo menos os explico un poco o intento explicaros un poco de qué va y desde mi punto de vista o mis conocimientos ¿de acuerdo? entonces como siempre os digo podéis dejar comentarios si me equivocáis si en un momento dado bueno pues cualquier opinión o cualquier mejora o me queréis dar ánimo o lo que sea me lo dejáis en los comentarios si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta que siempre ayuda siempre anima y recordad siempre suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos la semana lunes, miércoles y viernes ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!